Más bien, la ciudad que se guía nos va a dedicar a este tema a todos sus invitados. ¡Ale! ¡Vocera! ¡Ale, mi hermano! ¡Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, la María Luis! ¡Las Palmas! ¡Ale, mi hermano! ¡Un pedacito de la historia negra, de la historia negra, de la historia negra, de la historia negra, de la historia negra. ¡Ale, mi hermano! ¡Un pedacito de la historia negra, de la historia negra, de la historia negra! ¡Un pedacito de la historia negra, 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 de la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!